Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión llego con un vídeo con el cual les voy a enseñar mediante la instalación de una aplicación totalmente gratuita para Android aunque lleva la opción de compras integradas así que recordar poner contraseña de seguridad a vuestra cuenta de Google sobre todo si le vais a dejar el terminal a un crío pequeño bueno pues la aplicación se llama el Youself Be Office Depot y lo que va a hacer esta aplicación es que nos va a ayudar a desde nuestro terminal Android y de manera gratuita ya que tiene una opción totalmente gratis para crear un vídeo, una vídeo felicitación navideña del típico baile de los elfos vamos a darle a abrir, la aplicación pesa un poquitín más de 40 megas, vamos a darle a abrir y vais a ver lo sencillo que es hacer una viñeta, un vídeo de este divertido baile de los elfos del cual vamos a poder felicitar a cualquier persona, la vamos a poder compartir a través de redes sociales o incluso descargarnos el vídeo sin coste alguno nos vamos a cámara roll y desde aquí cámara roll vamos a poder seleccionar las imágenes que consideremos oportunas nos vamos a ir por ejemplo a la zona de imágenes y desde aquí pues yo por ejemplo tengo la carpeta cámara no, me voy a ir a otra me voy a whatsapp image bueno el caso sería conseguir la imagen que queremos por ejemplo esta de aquí y ahora simplemente veis como nos sale aquí en el elfo la cara que vamos a utilizar ahora simplemente sería ampliarla para ponerla en posición y que quede adaptada a la cara del elfo más o menos con dos dedos ampliamos como siempre y con uno intentamos colocarla en su sitio bueno más o menos a ver si puedo hacerlo bien voy a quitar esta rayita ahora os explico para qué es vamos a intentar con delicadeza ponerla en su lugar más o menos un poquito para acá ahí ya estaría bien y ahora esta raya la tenemos que situar en la parte donde está la boca ahora daríamos a next y está copiando la imagen y nos la coloca ya en el primer elfo así lo haríamos con todos los elfos podemos poner hasta 5 elfos en total o sea 5 imágenes yo lo voy a dejar con una y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es clicar una anotación no mentira vamos para atrás le damos a add greeting y desde aquí vamos a poder poner un mensaje por ejemplo felicidades le doy hacia atrás le damos a listo ahí he puesto felicidades en catalán felicitats y le daríamos a save y por último si no queremos añadir más duendes lo voy a hacer de manera rápida le daríamos a la opción donde pone let's dance y como veis el vídeo queda muy guapo siempre tenemos que poner la imagen yo lo he hecho aquí bastante deprisa voy a añadir otro elfo para que lo veáis podemos coger la imagen de nuestro facebook de instagram o de la galería por ejemplo si ahora le doy aquí a mi facebook se me conectaría a mi facebook y por ejemplo voy a coger esta imagen vamos a coger esta y lo mismo que antes la habilitamos la ponemos en posición más o menos para que quede lo mejor posible según nuestro gusto ponemos la altura de la boca le damos a next esperamos que procede y ya tendríamos nuestro segundo duende en este caso sería yo ahora le daríamos a let's dance y como veis ya ha aparecido el segundo duende así sucesivamente hasta llenar el total de los duendes podemos poner aquí otro y como os digo tomar una foto nueva coger de la galería de facebook o instagram una vez realizado y acabada la reproducción de vídeo aquí abajo sale nuestro mensaje felicitats que es lo que yo he puesto y ahora simplemente desde esta pantallita podemos compartir en youtube podemos compartir en facebook en twitter o mandar por mail o si damos a la opción de la flechita descargarnoslo a nuestra galería para poder compartirlo por ejemplo por whatsapp telegram o tenerlo guardado en nuestro terminal android ya os digo que es una opción muy buena una opción gratuita con la cual vamos a felicitar estas fiestas navideñas de una manera muy especial a todos nuestros seres queridos y amigos que seguramente con un poquito de imaginación y cogiendo unas buenas fotos se van a reír bastante con este sensacional vídeo felicitación navideña una manera diferente desde nuestro propio terminal android de felicitar la navidad las fiestas a nuestros amigos voy a salir de la aplicación me voy a ir a la galería de mi android y vais a ver como el vídeo se ha guardado perfectamente en la opción el for yourself como lo veis aquí tenemos el vídeo que simplemente le vamos a clicar a ponerme en modo escape y ya tenemos el vídeo guardado como veis este es el vídeo que he hecho hoy y aquí tengo un vídeo que hice ayer en el cual metí cinco duendes igualmente podemos guardarlo sin coste alguno si ahora quisiéramos compartir el vídeo simplemente clicamos a la opción de arriba a la palomita donde pone compartir y lo podríamos compartir por ejemplo por whatsapp y se lo podemos enviar a la persona que nosotros queramos simplemente clicándolo lo añadimos lo editamos que queremos quitar el principio que son los créditos de la aplicación pues simplemente deslizamos y cortamos le damos a enviar y ahora simplemente esperamos a que se caiga en whatsapp y sería enviado lo dicho una aplicación gratuita que va a hacer las delicias de estas navidades la cual vamos a poder enviar estas simpáticas felicitaciones sin coste alguno después tenemos opciones que son de pago como son otros vídeos más currados y poder cambiar la escena y poder añadir muchas cosas más pero esto ya son opciones que son compras integradas en la aplicación yo os recomiendo el vídeo sencillo que es el que habéis visto que podéis incluir hasta 5 duendes 5 caras diferentes y incluir un texto y nos va a dar la opción de compartir por twitter facebook correo electrónico o incluso descargar el vídeo para compartirlo de la manera que nosotros creamos oportuna